Para seguir celebrando el día de el aduanero y el exportador, tendremos la presentación cultural a cargo de Esteban Martínez Porras y la estudiante de aduanas Odileas de Villa Molina. Ellos interpretan su etico, color de esperanza y Costa Rica sos mi hogar. Buenas noches, muchas gracias a la directora, miña Patricia, que nos invitó al día de hoy a mi esposo y a mí para poder interpretar su etico de Carlos Guzmán. Soy rico porque llevo a Costa Rica a la central. Soy rico porque siento las canciones de la ciudad. Soy rico porque vivo con la luna liberiana, caballito nicolano, la patriótica y pasión. Soy rico y cuando miro la morada, el lamento de mi vida se acelera la emoción. Y cuando miro la morada, el lamento de mi vida se acelera la emoción. Es como si no fuera la semilla. Soy rico porque vivo con la luna liberiana, caballito nicolano, caballito nicolano, caballito nicolano, caballito nicolano, caballito nicolano. Soy rico porque vivo con la luna liberiana, caballito nicolano, caballito nicolano, caballito nicolano. Es como si yo fuera la semilla, en el entero perdí el sendero, dejando violación de agua sencilla. Soy rico porque una buena volada me encargará la mirada y me presiona de verdad. Soy rico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. La presentación con la esperanza de Diego Torres es una ocasión que escogimos para que puedan recordar como nosotros como futuros del país, para que recordemos que siempre, sin importar las empresas que estamos pensando en el país, nosotros podemos ser aquellos que partan la diferencia y hacer que este país salga adelante. ¡Gracias! 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 La voz con ternura, pues somos chicos que luchan por su gente, con la fuerza del amor impermanente, con la fuerza del amor impermanente. Costa Rica se anima, Costa Rica no me hagan, Costa Rica no me dejo de soñar. Costa Rica se anima, Costa Rica no me hagan, Costa Rica no me dejo de soñar. Costa Rica no me dejo de soñar. Costa Rica no me dejo de soñar.